Desde hace unas semanas se reforzó la seguridad en el municipio de Mezquital en Durango, principalmente en la zona que colinda con los estados de Zacatecas, Jalisco y Nayarit, informó el gobernador del estado José Rosa Saizpuro Torres, en el primero de ellos donde en las últimas semanas se ha recrudecido la violencia. Hemos estado en contacto permanentemente con las autoridades de Zacatecas, tanto el ejército, la Guardia Nacional, la Fiscalía del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y estamos viendo la necesidad de hacer una reunión regional, inclusive yo le voy a hablar a la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal para que podamos hacer una reunión conjunta, no solo con el estado de Zacatecas, sino creo que debe participar Jalisco y Nayarit, Durango, afortunadamente es el estado que hoy ha habido menos problemas, pero el que haya problemas allá, indudablemente que a nosotros nos meten una presión también fuerte y no queremos que pase nada en esas zonas porque efectivamente eso lastima también a la gente de Durango y por eso vamos a buscar que la coordinación que se tiene es buena, pero creo que hay que establecer una estrategia mucho más integral porque hoy por ejemplo tiene ya más de una semana un operativo en toda la parte del municipio de Mesquital donde está participando la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el propio ejército donde estamos hoy efectivamente recorriendo todos los límites de Durango con Zacatecas y también hacia la parte de Jalisco y Nayarit. Gracias. 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 Gracias.